¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida? Que no quede ninguno, decía la canción. La que más me tocaba era la que decía, pinta angelitos negros que ellos también van al cielo. Y recordaréis la de yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Y yo que era una niña feuchilla, morena y muy menudita, me di cuenta enseguida de que estaba en un entorno hostil y de que la vida iba a ser dura. Y es que cuando un niño se da cuenta de que es vulnerable, se puede decir de alguna manera que ha dejado de ser niño. Y es que el ser humano es el único ser vivo que tiene conciencia de ello. La vulnerabilidad es un tema que ha estudiado la doctora Brené Brown. Ella es profesora en una universidad en Estados Unidos y tiene varios libros sobre este tema, sobre la vulnerabilidad. Y también tiene un par de charlas TED que os aconsejo que las veáis porque explica sus investigaciones de una forma muy clara y con mucho sentido del humor. La palabra vulnerabilidad deliva del latín vulnerabilis y está compuesta por la palabra vulnus que significa herida y el sufijo habilis que indica posibilidad. Lo cual quiere decir que cualquier persona, entidad, objeto o sistema es vulnerable de sufrir algún tipo de agresión. La profesora Brown dice que el resumen de su investigación, una investigación que duró 15 años. Y ella llegó a la conclusión de que la conexión es nuestra razón de ser, es el propósito y lo que le da sentido a nuestra vida. O sea, la capacidad para poder conectarnos es lo que nos hace humanos y lo que le da sentido a nuestra existencia. Y yo os pregunto, ¿qué pensáis? ¿Que Adán se sintió vulnerable antes de pecar o después? ¿Qué pensáis? Podríamos creer que fue después del pecado que él sintió esa vulnerabilidad. Sin embargo, cuando Dios lo crea y se hacen amigos, charlan diariamente, y Dios le presenta todos los animales que él había creado y le pide a Adán que les ponga nombre. Cuando ve esas parejas de animales, es por primera vez cuando Adán se siente vulnerable. Cuando se da cuenta de que está solo. Se da cuenta de que necesita una ayuda. Y Dios le hace la idónea, Dios le hace a la mujer. No de otra parte de tierra del Edén, no de otra arcilla distinta, sino de la misma. Para eso le anestesia, como sabéis, y saca una porción de él para hacer a Eva de la misma parte que Adán. Para que fuesen considerados, para que se consideraran, se supiesen igual en dignidad, igual a los ojos de Dios. Por eso la vulnerabilidad es algo que es inherente a nuestra condición humana. Sin embargo, lo que hacemos en lugar de convivir con ella es todo lo contrario. Tratamos de cubrir nuestra debilidad. Y hay algo de mí que otra gente no sabe o que no ve y que me hace sentir que no soy digna de entrar en contacto con los demás. Por eso las personas nos aislamos muchas veces. Porque no nos sentimos dignos. Porque pensamos que esa carencia que tenemos, esa debilidad que tenemos, no nos hace dignos de relacionarnos con los demás. La doctora Brown dice también que hay dos clases de personas. Las que siempre se preguntan si son lo suficientemente buenas y necesitan la aprobación de los demás. Y también está el otro tipo de personas. Son las que se encuentran dignas y se sienten con una carga de profundo amor y de pertenencia. Son esas personas que valoran más el contacto con los demás que el propio temor de su entorno. Que su propia fragilidad o su propia vulnerabilidad. Y quizá esta niña no es consciente. Con esa edad puede ser que no lo sea, no sea consciente. Pero el hecho es ese, que todas las personas que aceptan su vulnerabilidad y la viven de una forma natural, son las personas que mejor y más se conectan con los demás. Y pensando en los más pequeños, en los niños, como centro educativo, como padres, la mayoría de nosotros, deberíamos pensar en lo que le exigimos a los más pequeños. En si le exigimos que sean extraordinarios, en que sean superiores, en que sean superhéroes. O sería mejor decirles, eres un ser débil, vulnerable, pero tienes todas las capacidades, todas las capacidades, toda la ayuda del mundo y del cielo para superarlas. Quisiera recordaros una historia. Rodearon al joven y le tendieron una trampa, evidentemente. Habían sobornado a los que controlaban para que no supieran nada. Y el grupo que era numeroso y que le rodeaba, mucho mayores que él, y además con poder, se sintieron amenazados por los argumentos del chico. Porque sus palabras eran verdad y además les delataba. Comenzaron a insultarle, a gritarle, y cuando uno del grupo levantó el puño, ya los demás enloquecieron. Lo sacaron a rastras, lo llevaron a un descampado y allí lo golpearon hasta matarlo. Sabéis, nadie, en ese momento, nadie grabó aquel horror con su teléfono móvil, ni lo subió a las redes, pero en muy poco tiempo, todo el mundo supo que Esteban era ya el primer mártir de esa nueva secta. Saulo de Tarso fue incluido como miembro del Sanedrín por el apoyo que había aportado en esta causa, porque estaba allí presente. Y conociendo, como conocemos un poco la historia de Pablo, sabemos que no tuvo ninguna empatía con él. Sin embargo, las palabras de Esteban hicieron que algo se moviera en su interior y que él empezara a reconsiderar muchas cosas. Pero fue en busca de sus superiores, con los que compartió estas dudas, y ellos le tranquilizaron. Así que con un celo renovado, pues empezó a perseguir de nuevo cristianos y llevándolos a la cárcel y a la muerte. Tuvo que ser cuando se encontró cara a cara con Jesús, cuando él dejó de luchar, en ese instante se rindió. Y fue entonces débil y ciego cuando fue el mayor exponente del cristianismo que ha habido. Y es que cuando Dios sabe que nos encontramos al borde del precipicio, cuando sabe que la presión nos ha dejado ya exhaustos, sin fuerzas, es cuando sabe que es el mejor momento para que él intervenga y para que él nos dé todo lo que necesitamos para levantarnos y seguir adelante. Es en ese momento. El Señor no... Y Pablo es un exponente. El Señor no trabaja con instrumentos los más cualificados, los más autosuficientes, sino que trabaja cuando las personas son conscientes, cuando somos conscientes de que lo necesitamos a él sobre todas las cosas. Y únicamente a él. Os quiero recordar otra historia. Porque lo que necesitamos no es dejar de ser vulnerables, sino tener el coraje de seguir adelante sabiendo que somos vulnerables. Y os quiero recordar una historia que sucedió en un día como este hace poco más de dos mil años. Había también una luna llena y Jesús junto con sus discípulos se dirigía lentamente hacia el jesemaní. Ellos notaron enseguida que conforme se iban acercando al huerto, el ánimo del maestro iba decayendo. Nunca, nunca lo habían encontrado tan callado y triste como en esos momentos. Al llegar a la puerta del huerto, él se despidió de todos sus discípulos, excepto de Pedro de Santiago y de Juan. Con ellos se fue a un lugar más interno y apartándose solamente unos metros, les pidió que velasen con él. El sufrimiento que casi parte el alma y el corazón de Jesús no tenía que ver con mostrar una debilidad delante de sus discípulos ante los acontecimientos que estaban por venir. No tenían nada que ver con eso. Porque el que vivía desde el principio, el que era uno con Dios y el que era Dios, el que era la luz del mundo y el creador de todas las cosas, ya se hizo vulnerable cuando, convertido en un minúsculo embrión, se dejó depositar en el vientre de una virgen judía y cuando nació como un bebé indefenso en un portal en Belén. Ahí ya era un ser completamente vulnerable. Además, sus padres lo tuvieron que esconder, tuvo que cruzar la frontera, refugiarse en otro país porque su vida peligraba. Cuando todavía era un niño, dejó el templo, abandonó el templo, donde estaba ocupado en las cosas de su padre para seguir a José y a María como un hijo obediente hasta su casa. Y después de ser bautizado por Juan y estar en el desierto unos 40 días, sintió hambre y además necesitó amigos, necesitó refugiarse en casa de sus amigos y lloró. Lloró sin ningún pudor. Lo que llevó a Jesús hasta la agonía fue el sentir precisamente que la conexión con su padre estaba a punto de romperse por el peso de todos nuestros errores. Eso era lo que hizo insoportable para él esos momentos de agonía. El abismo era tan profundo y tan negro que no soportaba ese vértigo. Por eso cayó al suelo y se agarraba al frío suelo intentando retener de alguna manera a su padre. Fue el temor de pensar en esa desconexión lo que no soportaba porque durante toda su vida, durante todo su ministerio, él había estado directamente todos los días conectado con él y sabía que sin eso ya no podía hacer nada. Además, Satanás le decía, Satanás le sugería que si él persistía en su empeño de salvar a una raza que no lo merecía, a una raza pecaminosa, para siempre perdería esa unión con el padre. Los ángeles estaban conmocionados. Todo el cielo estaba contemplando esa escena sin entenderla. No podían entender cómo Dios mismo estaba en esos momentos pasando por esa agonía rodeado por las huestes satánicas y nadie hacía nada. ¿Cómo no recibían la orden de consolar a Jesús cuando tantas veces y con tanto deseo lo habían hecho en otras ocasiones? Estaban anhelantes esperando. Y dice la hermana Huay que cuando estaba ya al límite el ángel Gabriel que otras veces le había sustentado fue enviado al Gesemani junto a Jesús. Los discípulos, como no estaban, estaban apenas a unos metros, cuando vienen el resplandor de aquel ángel se sobresaltaron, se despertaron de repente. Y dicen que contemplaron al ángel agacharse Jesús y tomar amorosamente la cabeza del Salvador y apoyarla junto a su pecho. Así no estuvieron un tiempo y él reconfortó a Jesús asegurándole que no peligraba el amor del Padre que lo amaba indeciblemente. Cuando poco tiempo después Judas Judas con los que trataban de apresar a Jesús le acompañaban y llegaron hasta el jardín el ángel se puso entre Jesús y esa y esa turba que estaba para apresarle. en ese momento ya despabilaron los discípulos pero cuando contemplaron el rostro de Jesús no había ningún signo en él ni de debilidad ni de fatiga ni de sufrimiento. el ángel se retiró entonces y dejó a Jesús firme y seguro frente a Judas y los demás. ¿Sabéis? Y es en esos momentos cuando peor cuando peor son las circunstancias cuando más difíciles son los momentos que tenemos que atravesar cuando Dios libera todo su poder en nuestra vida a nuestro alrededor cuando nos encontramos en el momento y en las circunstancias que Dios quiere que estemos. Dios sin duda que no quiere nuestro sufrimiento como lo quería el de su hijo sin duda todos lo sabemos pero en esos momentos es cuando Él va a desplegar todo su poder en nuestro favor. ¿Estás dispuesto a librar tu próxima batalla? ¿O la estás librando en estos momentos? Si es así ríndete ya. Dile a Dios que lo necesitas hazte a un lado y déjale actuar díselo y hazlo esta mañana este viernes santo me enviaron esta esta imagen y es con la que quiero terminar la que quiero compartir con vosotros no todos los héroes llevan capa el mío llevó una corona de espinas espero que el vuestro también sea ese o sé que el vuestro también es ese y espero que la humanidad y la vulnerabilidad de Cristo que es también la nuestra porque somos humanos a imagen suya sea lo que nos lleve siempre hoy y siempre a los pies de nuestro Salvador Amén Amén